Este es uno de los fragmentos de los streams de Alexis. Si te gustaría ver, participar y apoyar al canal puedes ver los directos aquí mismo en YouTube. Ir a los streams ayuda mucho. Ok, aquí voy a hacer una pausa y lo voy a poner porque ¿sabían que los videos de Alexis son parte de streams? Sí, sí lo sabían. Y si no, ni modo. Pérez, este... Vamos a hablar de si valen la pena las cartas en otros idiomas sobre el punto de vista económico, ¿sale? Entonces, la importancia del idioma en Magic. Hay una pirámide, hay una pirámide en lo cual podemos definir cuál es el idioma más importante y cuáles son los que no valen nada, no valen nada. Entonces, existen excepciones como en todo. No aplica para todas las cartas. Una excepción, y ahorita puedo hablar de otras, viene siendo Farwell en español porque es literalmente Adiós. No sé, esto es un meme de Estados Unidos. Este... Entonces, es una carta valiosa, el Adiós en español. Pero, por ejemplo, la mayoría de cartas de Kamigawa Neon Dynasty en español no valen nada. No valen nada. Y aquí se debe de que el idioma más importante es el inglés. Ha existido un cambio de paradigma, ¿sí? Ha existido un cambio en el modelo de los tres de las cartas porque antes el idioma de Estados Unidos, el inglés, estaba, digamos, en el segundo puesto. Pero a raíz del nuevo orden mundial, de lo que viene siendo el lanzamiento de la euforia de Commander, la explosión en popularidad del formato, todos en Estados Unidos, en muchos lados del mundo, quieren saber lo que hace la carta. Y, pues, digamos que uno de los idiomas más universales, ¿sí? Aquí en nuestro planeta es el inglés. Entonces, la gente prefiere sus cartas en inglés, ¿sí? Pero hay tres idiomas que están debajo del inglés. Insisto, la importancia del inglés es por Commander. Nada más, nada más, ¿sí? Es preferible que tú tengas cartas en inglés porque si vas a Estados Unidos y vendes cartas, las vendes a lo que dice la buy list. Pero si tú vas a Estados Unidos con cartas en ruso, japonés, coreano, ya eso queda a decisión del comprador, en el caso de las tiendas. Si tú te metes a plataformas como TSG Player, Car Market, Car Trader, vas a ver que hay cartas en idiomas, ¿sí? Que no son inglés, muy baratas. Pues, ¿por qué nadie las quiere? ¿Sí? Y ya tengo un video sobre esto y próximamente haré más para que puedas sacar un billetillo. Ahorita doy algunos puntos clave en cuanto a economía de Magic, ¿sí? Debajo de eso vienen lo que viene siendo el idioma ruso, el coreano y el japonés, ¿sí? Esos son los idiomas que están debajo del inglés. Por su escasez, sobre todo el ruso y el coreano. Hay excepciones, por ejemplo, el japonés con Batalla de la Chispa y Stress Haven. Esas cartas no valen nada, ¿sí? Culpa de Mystical Arrakai y culpa de los caminantes versiones de Otaku, ¿sí? Los animes que salieron en War of the Spark. Usualmente en cartas viejas tenemos lo que viene siendo foil muy elevado de precio ruso, coreano y foil, perdón, y japonés. Este, no todas las ediciones tienen todos los idiomas, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta ese detalle. Pero ahorita, sí, las ediciones salen en todos los idiomas posibles, excepto algunas premium, ¿sí? Las que salen por estándar salen en todos los idiomas. Entonces, tomar en cuenta eso. Sí valen, pero hay excepciones. Son las que valen menos que el inglés. Y luego, después de ese peldaño, tenemos el chino tradicional, el chino simplificado, el alemán y el francés. El chino tradicional simplificado, pues, digo, hay mucha población en China que juega Magic. No a nivel de Estados Unidos, pero sí hay mucha. Entonces, pues, ellos se manejan ahí. Pero no es tan escaso. Entonces, te quedas así pensando en eso. El alemán. El alemán es importante, sí. Pero no es tan valioso como el ruso, el coreano o el japonés. Entonces, es para cartas fancy. Y lo mismo aplica para el francés. Ojo en eso. Y tú te has de preguntar, ¿dónde están mis cartas en español? Están hasta abajo, ¿sí? El italiano, el portugués y lo que viene siendo el español no valen nada. Si tú vas a una tienda de Estados Unidos, ¿sí? Y tú quieres vender tus cartas y estar en estos idiomas, te van a dar muy poco. Ay, pero la puedes vender a un precio normal en tu localidad. Sí, ahorita hablo de eso. Es una forma de deshacerte de esto. Pero si tú quieres ir a una tienda de Europa, de Sevilla, se puede decir, no te van a aceptar tantas cartas en español. Y en italiano, menos. Entonces, el italiano, hay que evitarlo. Lo que viene siendo el portugués, es más que nada por Brasil, porque es una zona grande, ¿verdad? Ya sé que Ronaldinho no es portugués, ya lo sé, ¿sí? Y, pues, el español hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya te diste cuenta de algo? Pues, si estás viendo este video, estamos hablando español, Jolines, tío. Yo soy mexicano, ¿sí? Pero tengo la necesidad de hablar como español. Entonces, estamos en el último peldaño. Muchísimo cuidado. Si te vas a dedicar a vender cartas, que sean en inglés, que sean en inglés, ¿sale? Ahora, pues, notas clave. Las cartas sin foil en japonés, ruso y coreano, ya no tienen tanto premium, y, de hecho, es mejor editarlas. ¿Por qué? Si ahorita dije que estaban en segundo peldaño. Porque la importancia del inglés es la clave. Y, pues, no muchos saben ruso, no muchos saben japonés, ¿sí? No muchos saben coreano. Y, aunque tú fijas, saber de anime, no sabes nada, Watashi, Watashi. Entonces, realmente hay que tomar en cuenta ese detalle. Ya no tienen tanto premium. Solamente me acercaría a cartas sin foil de esto en casos muy específicos. Sí, muy específicos. Strixhaven y Corea y Guerra de la Chispa, fuera de caminantes, ¿sí? Son sets donde el japonés es muy relevante. En World of the Spark, los caminantes anime, vale. Pero los que son arte normal no valen nada. Strixhaven lo mismo. Y Corea, ¿por qué no vale la pena en japonés? Porque ahí salían los Godzilla, ¿sí? Entonces, sí, hay demasiado en circulación. Hay que tomar en cuenta eso. Ya es el nuevo orden mundial de las cosas gracias a la popularidad de Commander. Antes de esto que mencionaba, o sea, antes del Drain, antes de los Collector Boosters, ¿sí? Y la mega popularidad de Commander, y la mega popularidad de Commander, perdón, varias cartas tenían multiplicadores incluso por 8 en foil. Puedes buscar lo que vale un Jays de MySculptor en foil y te vas a quedar así de... ¡Wow! Y así hay un montón de cosas. Más que nada por la escasez. Si bien el valor puede sorprendernos, mientras no tengamos el dinero en mano, básicamente seguimos teniendo un gasto. Eso es algo que mucha gente no entiende. Mi carta subió mucho de precio, o tengo una carta valiosa. Mientras no la hayas vendido, no tienes ganancia. Entonces, toma en cuenta ese detalle. Algo que la gente olvida, ¿sí? Y existen cartas en específico. Ya mencioné, por ejemplo, Farwell, que está de Dios. Hay una carta que más tarde en el stream me pondré, que se llama Baguette. En francés es algo elevada. Este, de precio, un poquito, un premium. Etc, etc, etc. ¿Sale? ¿Cuándo comprar cartas en otros idiomas fuera del inglés? Ya mencioné que lo que debes hacer es comprar cartas en inglés. Pero, ¿cuándo sí vale la pena? Pues cuando tú a huevo quieres jugar y tener esa carta en ese idioma por tu trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Que nada te limite. Que nada te limite. ¿Sí? Eso ya es tuyo. Pero si lo quieres por coleccionar, adelante. Haz lo que salga de tu polla. Pero, si lo que buscas es venderla después, te va a doler mucho eso. Te va a doler mucho. ¿Qué hago si ya tengo cartas en español? Ya lo dije. Trata de moverlas localmente. Si vives, por ejemplo, en España o en Latinoamérica, ¿sí? Aprovecha esa oportunidad y vendelas al precio, pues, muy similar al inglés. A mucha gente no le importa. Y eso está cool. A otros, como yo, si me quieres vender algo en español, yo sé que voy a ser muy cristilloso con eso porque yo me dedico a vender. ¿Sale? Y luego tenemos, ¿sí? Cuando a tus compradores no les importa. ¿Sí? Aquí es donde puedes usar la técnica del arbitraje en Cartrader, 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 para tener una ganancia. Tú te metes, por ejemplo, mi patrocinador del canal es Cartrader, ¿sí? Y Tao Games y la Comarca. Pero en la plataforma de Cartrader tú puedes comprar cartas y hay cartas en italiano muy económicas. Búscalas. Búscalas. Si quieres seguir el enlace en la descripción, adelante. Te ayudas mucho al canal con eso. Y puedes sacar una ganancia considerable porque puedes obtener cartas en menos de un dólar que valen 10. Hace poquito compré unos Godzilla, los de Ikoria, los Silota. Compré Godzilla en español en 50 centavos. Vale 6 dólares. Los voy a vender aquí. Y de hecho ya los tengo vendidos. Entonces me dio una ganancia de 5 dólares, tal vez más, ¿sí? Por gastar 50 centavos. Entonces puedes hacer negocio con eso, pero debes de tener cuidado, ¿sí? Hay que saber cuándo comprar, ¿verdad? Tu mercado, tu mercado. Cuando eres nuevo y no sabes inglés, lo ideal es que compres cartas en tu idioma. ¿Por qué? Pues para que le entiendas, tonto. Es obvio, ¿sí? Amiguito, discúlpame. No vuelve a pasar. Mi psicólogo me dijo que ya no diga eso, ¿sí? Porque luego la gente se desuscribe y me siento mal. Pero básicamente es, si no sabes inglés, pues lo ideal es que consumas cartas en español, ¿sí? En fin, en fin. También, cuando encuentras en precios muy baratos y no te molesta, te digo, te metes a cartel y ves algunas y dices, a mí me gustaría tener, no sé, este Luca de Strait Saber en japonés. Mira, este, 30 centavos de dólar. Pues comprarlo. Lo vas a usar. ¿Le entiendes? Adelante. No molesta. Pero ya es por tu colección personal. Pero si lo ves como negocio, no. Evita las cartas que no están en inglés. Entonces, en prelanzamientos. Los prelanzamientos son eventos que tienen muy alto for value y B. Y entonces ahí, pues las cartas te las venden, ¿sí? En el idioma que están. Obviamente el prelanzamiento es una semana antes del lanzamiento oficial y únicamente estar en ese idioma. Entonces, si vives en México y juegas un prelanzamiento de Magic, ahí tienes, pues básicamente, las cartas en español. Pues obviamente, lo ideal que hagas ahí es que si como abre este producto y véndelo inmediatamente. Ya sabemos que bajan de precio las cartas fuera de su release. No es el momento de hablar de eso porque no quiero extender el video. Pero sí hay que tomar en consideración ese detalle, ¿sí? Y, pues, yo creo que sería todo por el día de hoy en cuanto a lo de los idiomas. Esto lo puede revisar. Hay muchísimas notas en Google. Es un pequeño video que hice. Entonces, pues bueno, si quieres apoyar el canal, métete a los streams y con eso, ¿sale? Cualquier cosa, los comentarios están abiertos y hazme saber cualquier cosa. Nos vemos. ¡Gracias!